Mi querida familia, ¿cómo están? Bienvenidos a la mesa y a la cocina más divertida y más saludable de Puebla. Esto es Yo Invito. Estoy aquí con el sensei de la tecnología, de la cocina y anexas. El gran Silverio Corio. ¿Cómo estás, Silverio? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes, días, noches. Días, tardes, noches, ¿verdad? Depende a la hora que lo vean. Claro, exactamente. Pero estamos aquí en ese momento iniciando para usted bien. Menú riquísimo para hoy. ¿Qué tenemos para hoy, mi querido Silverio? Esto, hace muchos años me gustaba ir a un restaurante a comer un espagueti con camarón y pulpo. Ay, qué rico. Y bueno, como siempre me dedico a, cuando algo me gusta, cuando algo me gusta, pues me pongo a guisarlo. Y entonces hoy fui a comprar un poco de camarón que ya tenemos por acá. Qué calidad, ¿eh? Rico y sabroso. No está tan grande, pero pues está aceptable para esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer. Adelante. Tome nota, por favor. Ya iniciamos. Con un cuchillo de preferencia de sierra. Bien. Abrir a la mitad del camarón. Con todo y cáscara. Sí. Ah, esa es otra que les iba a comentar. Venga, sí, claro. Con todo y cáscara. Porque a la hora de la frita, la cáscara le da un sabor muy rico. Hay gente que no le gusta con cáscara porque le da flojera estar pelando, ¿no? Sí, claro. Pero a mí me gusta siempre con cáscara. Ah, mira. Entonces, este... Ahí está. Este momento está haciendo aquí el corte. De preferencia con un cuchillito de sierra. Sí, claro. Para que puedan cortar a la mitad bien. Tenga cuidado, por favor, cuando lo haga. Así. Porque es importante, sí. Sí, porque luego a veces hay unos que se cortan. Ahora tus cosas. Ya ve qué bueno lo que pasa, ¿no? Hace muchos años, pero bueno, dice la leyenda. Bien, bien, bien. No, yo también me he cortado. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada, vías de comunicación aquí está este momento. Recuerde para usted mandar saludos, mandar... Fíjate, Silberio, que hay mucha petición ya. Muchos saludos, la verdad. Nos pusieron a ver, nos da muchísimo gusto. Hay preguntas porque no se trata de eso, de que sea una cocina, pues, amena. Dicen que siente así como el ambiente de casa. Es lo que pretendemos, que ustedes salgan en casita rico y sabroso cocinando con nosotros y en la intimidad de su casa también aquí en la industria. Bien. Bueno, seguimos. Hoy no... Bueno, sí había pulpo, pero no traje pulpo. Bien. Entonces, vamos a hacer. Acá ya tenemos chile guajillo. Ahí está. Acá tenemos ajos. Ya le quitaste la semilla y ya me hiciste el favor. Yo no, estoy para servirte. Entonces, por favorcito, ahora hazle así. Bien. Ah, como en trocitos, ¿no? En trocitos hay que sacar trocitos o con la mano así. Más rápido. Con la manita yo creo, ¿no? Mejor con la mano. Aquí estamos. Porque como ya está muy seco, ya se puede hacer con la mano. Oye, ¿cómo cuántos chiles le ponemos? Pues, este... Vuelvo a repetir. Las cantidades, yo nunca doy cantidades porque no uso. Al gusto de cada quien. Claro. Ahorita van a ver más o menos qué tanto aquí hay como 10 chiles. Este no te estaba acá. No voy a usar todos, pero ahorita van a ver que más o menos la cantidad que voy a poner. Perfecto. Muy bien. En lugar de pulpo le voy a poner champiñones. Se me ocurrió. Me late, me late. Se me ocurrió hacerlo con champiñones. Me late. Los vi. Muy bien. Recuerden que... Están bonitos, ¿no? Claro. Que mi cocina es... Hay que innovar. Este, a base de los antojos... Perdón, perdón, perdón. Claro. Que de pronto me dan. Claro. Entonces, este... Así debe de ser, ¿no? Oye, fíjate que otra parte que le gusta al público, nos están manifestando los mensajes de texto, son las historias que cuentas. Este restaurante que me decías, ¿es de ir a Poblar o no le ibas a comer este arroz? Es, este, de los... De uno que está ahí a un costado de Ahorrerasa, Manuel. Ah, claro, claro. Este... Que ya falleció. Un paisano mío, Italia Noel, ¿no? Ándale, un paisano tuyo, efectivamente. Claro que sí. Este, sí. Claro. Ya fallecido. Sí, sí, claro. El buen amigo, se llamaba el señor Donato. Donato, exactamente. Claro que sí. Entonces, acá tengo ajos, voy a empezar. Ahí iba yo a comer ese, ese. Oye, pero ibas cuando estaba a este restaurante allá. Estuvo primero, creo que por la 17 Poniente, 17 Oriente. No, no sé si estuvo. Yo lo conocí ya ahí a un costado. Ahí. Y luego se mudó, fíjate. En San Manuel. Se mudó en la 14 Sur, en la Colonia Anzures, y luego ya se fue para enfrente de este súper, súper mercadote, ¿verdad? Exactamente. Ajá, bueno, pues ahí está. Ah, ya dije la marca del... Ahora tus cosas. Tú, 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 no pasa nada, ¿no? Y no estaban grabando todavía. Bueno, qué bueno. Entonces, este, ya tenemos ajo aquí. A mí me gusta el ajo, en este caso, no tan picado, tan finito. Exactamente, como rodaja lo estás haciendo. Ya lo hice en rodajas. Y lo vas a hacer en otro corte más. Y yo un poquito nada más le voy a dar una picada acá. Muy bien. Perfecto. Ahí está todo bien, ¿no? Bien, perfecto. Ya tenemos por acá atrás el agua hirviendo. Ya exactamente, ya está. A esa agua le voy a poner... Primero, la salecita. Ya conocen la historia de este... No, a ver, échatela. Échatela, por favor. Este mortero, que yo lo uso como salero. Está bonito, ¿eh? Es de un árbol que se llama olivo. Ok. Y una personita que me quiere mucho, estando en Grecia. Saludos a así es. Muchas gracias. Estando en Grecia. En Grecia, nada más y nada menos. Se acordó de mí y dijo, este se lo voy a llevar. Mira qué detallazo, ¿no? Y es algo que aprecio mucho. No, claro. Siempre está aquí en la mesa presente. Fíjate que la cocina también se compone de este tipo de factores, ¿no? Claro. La cocina debe tener este tipo de recuerdos. El que era de la mamá, la abuelita, el pariente, el amigo. Esa es parte de la cocina, la magia de la cocina realmente maravillosa. Lástima que no pueda tener aquí los regalos de... Mejor le echamos a Lecita, ¿te parece mejor? No, no, Samir. Mejor le echamos a Lecita, ¿qué te parece mejor? Tenía yo, hace tiempo tenía yo un descorchador que siempre me preguntó la que era mi esposa. Bien. Y ese, ¿quién te lo regaló? ¡Oh, eres policía! Hay preguntas, dile que no tienen respuesta. Nunca supo de dónde vino. Voy a ponerle sal Bien, perfecto, Luis. A el agua que ya está hirviendo. Ok, perfecto. Ya le puse sal. Muy bien. Le voy a poner un poco de aceite de olivo. Sí, 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 no puede faltar. ¿No? Rico y sabroso. Y... Historias macajas. Ya me salí de foco. Oye, no te vayas, ¿ves? Ves que luego aquí está el doctor, por cierto, aquí la profesión de salud para Iván, René, Iván, el doctor. Ah, de veras, el joven René. Sí, claro. Yo agarro, calculo, por ejemplo, me preguntan cantidades. Yo agarro esto para una persona. Mira, ok, perfecto. Ahorita, ¿cuántos somos? Bueno, vamos a hacer un plato para... A producción, por cierto, Iván, René, el productor. Para todos. Hoy en la cámara está el gran Chanoc, como siempre. Y el plato también ahí en la producción también se sintiendo, como siempre. El equipo listo. Entonces, miren, somos aquí para una, para dos, para tres, para cuatro personas aproximadamente. Exactamente. ¿Vale a querer producción? ¡Abundante! Eso, eso, ahí está el grito de batalla, el grito de guerra, que no puede faltar. Voy a poner el espagueti aquí en el agua, ya que ya está hirviendo. Muy bien. Así entero, ¿verdad? Entero, no, 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 entero, 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 entero. Finalmente bien, muy bien, muy bien. Entonces ya está aquí. Sí, claro. Y ahora... ¿Qué paso sigue? Y ahora... Ah, no, esa es otra cosa. Bueno, mira, en lo que hierve, mi querido Silvio, vamos a hacer una pausa. No se vaya, estamos ahí. Yo invito, vamos y venimos de Bolón Pimpón.